Hola, hermanas y hermanos, seamos bendecidos y bendecidas. Gran honor el día de hoy, realizando obra de difusión de los valores históricos universales. En este caso, hermanas y hermanos, el día de hoy, Mozart, hablando de Mozart, de su legado para el año 2016. Quiero darles un poco, un relato de la biografía de Mozart y vamos a ver con las cartas cuál es su legado para el año 2016. Imagínense ustedes. Mozart, hermanas y hermanos, déjenme decirles que fue un niño prodigio. Un niño que no tengo duda estaría conectado, como diría Carsellón, a la conciencia universal. Wolfgang Amadeus Mozart, hermanas y hermanos, ya a los cinco años, estaba realizando composiciones. A los doce años, bueno, con todas sus partituras espléndido, expresándose de forma espléndida. Vivió treinta y cinco años, hermanas y hermanos, aproximadamente en el siglo dieciocho. Un niño prodigio, pero un legado para la humanidad. En el año 2016, hermanas y hermanos, el tarot nos está diciendo que su legado está presente. ¿Y qué representa el legado de Wolfgang Amadeus Mozart para el año 2016? Miren esto que está aquí. Mírenlo bien. Obsérvenlo. Estoy haciendo una lectura de las cartas del tarot para el legado de Wolfgang Amadeus Mozart en el año 2016. Estamos hablando, hermanas y hermanos, del siete de oro. Es un legado de inspiración. Miren esto. Está muy fuerte su legado, hermanas y hermanos. Podemos ver la carta del juicio. Esta carta nos habla, en el caso de Wolfgang Amadeus Mozart, el día de hoy, de toma de decisiones acertadas, hermanos y hermanos. Y es que al respecto les quiero citar, les quiero decir que nada más y nada menos que Albert Einstein utilizaba el método de escuchar a Wolfgang Amadeus Mozart para conectarse con esa conciencia universal que lo llevó, entre otras, a descifrar y a transmitirnos a todas y todos nosotros la ecuación E igual a MS cuadrado. Entonces, nos reafirman las cartas para la fecha y mucho más allá. Miren estas cartas. En cuanto al legado de Wolfgang Amadeus Mozart nos dice para nuestros tiempos y para mucho más allá. Entonces, hermanas y hermanos, para toma de decisiones, hermanas y hermanos, para el año 2016, pero una toma de decisiones porque está asociada a la carta del juicio pero vinculada con la carta del tres de oro. Lo cual, ¿qué hay escondido detrás de todo esto? ¿Qué mensaje encriptado nos quiere dar el tarot? El tarot nos habla entonces de toma de decisiones acertadas, hermanas y hermanos. Toma de decisiones efectivas y toma decisiones contundentes y nos dice que el legado de Wolfgang Amadeus Mozart para el año 2016 va a estar caracterizado por la abundancia. Es decir, trae consigo la energía de la abundancia pero también la energía de la toma de las decisiones. Quiero decirle que alguien pudiera sentir que comparado con las músicas de hoy en día es algo que alguien pudiera sentir que es triste pero no, tiene la verdadera alegría porque tristeza da a escuchar cuando logramos captar ese mensaje en el cual hace referencia que lo único importante es que trabajar del ombligo para abajo. Eso sí es triste porque nos lleva nuestra mente a un nivel un nivel corporal que es un nivel muy inferior hermanas y hermanos y por cierto en niveles de la cábala pudiéramos decir que es un nivel finito es decir, es un nivel mortal es decir, es un nivel perecedero el legado hermanas y hermanos buenas noticias, alegría bienaventuranza porque el legado de Mozart para el año 2016 va a estar presente y lo acabamos de confirmar con las cartitas del tarot ha sido confirmado pues bien hermanas y hermanos habiendo cumplido nuestra obra de luz del día de hoy con nuestra obra de enseñanza particularmente de compartir con ustedes la, digamos la presencia mágica la presencia de alguna manera se pudiera decir prodigiosa de Wolfgang Amadeus Mozart vamos ahora hermanas y hermanos a entrar en el prodigio en la bienaventuranza de la existencia de la madre celestial en su jardín de bendiciones muchos me dicen porque la madre celestial porque el alma hermana y hermanos desde el punto de vista de la cábala es femenina así que la manifestación del alma se puede presentar en forma femenina hermanas y hermanos femenina hoy el mago miren 10 de oro fuerza que bonita esta carta miren que bonita esta carta wow que bonita esta carta miren esto 9 de oro antecedido de mira 10 de oro hermanas y hermanos estamos siendo llamados a reinar en el plano terrenal físicamente pero también mira en el reino de lo espiritual que no jamás mira en el reino de lo celestial que jamás puede quedar atrás por ello hermanas y hermanos en este momento nos visualizamos que ingresamos un jardín es el jardín de bendiciones de la madre celestial allí nos vemos con vestiduras de cristal de diamante nuestras manos brillan como diamante nuestros ojos brillan como diamante así frente a cascadas de agua bendecidas vemos que nuestras alas se iluminan mucho más como diamante y en este preciso momento en este preciso instante la mano bendecida de la madre celestial nos eleva viene a elevarnos a alturas superiores sentimos paz en nuestro ser paz en nuestro interior mientras desciende las cascadas de agua bendecida la madre celestial nos seguimos elevando y dispuestos a florecer cada día lluvia de estrellas de diamantes nos rodean para darnos esfera de luz de protección seguimos ascendiendo y al llegar a los cielos en este momento la madre celestial nos eleva mucho más para llegar al universo nos conectamos con el centro de la galaxia nos unimos en un abrazo en luz con todas las civilizaciones históricas la civilización maya la civilización egipcia la civilización china la civilización de los romanos la civilización actual y las civilizaciones futuras serán seres de luz seres que sus manos brillarán y sus obras brillarán en luz de diamante recibimos la luz psíquica del universo unimos nuestras manos en señal de reverencia frente a esta luz de bendición que estamos recibiendo del universo enviamos y recibimos información desde el universo estamos envueltos ya en una esfera de luz y estamos dispuestos a realizar obra de luz para la tierra así en este momento ya nosotros hemos recibido rayos de luz pero ahora se proyecta junto con todos los seres de luz que estamos en esfera de cristal de diamante reunidos esta luz se proyecta en forma de rayos de llama violeta para la tierra estamos realizando obra de luz de sanación y de bendición para la tierra la tierra comienza a sanar de su oscuridad y es barrida por haces de luz de llama violeta y todo comienza a florecer y a brillar como oro vamos a sentir esta paz este momento de descenso de luz de llama violeta sobre la tierra los odios comienzan a disminuir en la tierra porque es la presencia de la llama violeta la agresividad y la ira comienzan a disminuir las guerras se esparcen porque el odio se minimiza en los corazones de los seres humanos la paz llega a nuestras manos en forma de luz y las tinieblas se alejan hoy hemos realizado un trabajo de luz donde las tinieblas de la muerte se han alejado de la tierra es como que para ellas pierde el sentido estar realizando su obra en la tierra porque tiene más fuerza la obra de luz que estamos realizando gran paz en nuestro ser hay hoy gran paz en nuestro interior así habiendo sido bendecidos con la oportunidad de realizar esta obra de luz decidimos regresar al plano terrenal conscientes y presentes en el plano terrenal damos gracias a Dios a la madre celestial y a todos los seres de luz que el día de hoy nos han acompañado recuerden soy Enrique estoy para apoyarnos desde www.welcomeme.blogspot.com seamos bendecidos para ser solidarios y apoyar a otros